¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver la diferencia entre oro de 14 kilates y oro laminado. Este es oro de 14 kilates, este es oro laminado. La característica del oro laminado es que tiene una cubierta y que no se despinta tan fácilmente como sucedería con la chapa de oro. Es notable la diferencia del color a la luz y a simple vista. Por el momento vamos a tocar esos temas de la vista, ya que si se siente, igual se va a sentir muy aguado el oro laminado, como si fuera simplemente un plástico y el oro se siente más sólido. Es muy pálido el oro, este es de 14 kilates, podemos ver ahí el quintado, este no trae quintado obviamente porque no está permitido hacer eso. Y podemos ver ahí como la parte de la cubierta que es como si fuera un papel metálico, que está muy bien adherido. Entonces, la característica principal a ver es el quintado y ver también el quilataje. Esto sujeto a que no puedes hacerle pruebas o algo así, simplemente es a pura vista la prueba. Todo el oro está sujeto a que se le hagan los procesos químicos, como rayarlo y demás. Es muy notable la diferencia del laminado al oro. El laminado siempre va a ser muy brilloso. El oro, aunque sea de 24 kilates, va a ser un poco más pálido. Se ve con luz, a contraluz, en la oscuridad. Además, que se siente menos pesado el oro y se siente más sólido tanto en el acabado del producto. Seguimos viendo como la luz se refleja entre la misma cadena. Y aquí el oro tiene un aspecto muy seco y el oro laminado tiene un poco más de brillo. Se ve como grasoso. Ahora vamos a ver un anillo. Como se ve, se ve muchísimo más amarillo con la misma luz. Y es muy distinguible cuando es oro laminado. Además del peso. El oro laminado tiene sus partes buenas, pero lo que no está bien es que la gente no sepa distinguirlo y la estafen por ello. El oro laminado tiene buenos diseños y también es muy accesible. Tiene muy buenos precios. Esta cadena costó alrededor de $200 pesos y este anillo alrededor de $40 pesos. Gracias por ver este video. Deja tu like y suscríbete.